Fijaros, el líder, el presidente español que más años duró en el gobierno fue Felipe González. Y Felipe, sí, me voy a explicar por qué. No, 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 no era para ti. Porque tenía alguien, su contrapeso era Alfonso Guerra. En la política, yo que llevo 40 años en ella, existen los agradaores. Agradaor es un término taurino que siempre está cumbre maestro, cumbre maestro, cuando el tío, como curro, el inmejorable curro, no hacía nada, pero siempre decía maestro, cumbre, nada, dos pases. Lo más triste en esta vida es ser un agradaor. Entonces, en políticas hay muchos. Entonces, estaba Felipe y Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra era su pepito grillo, que le bajaba del pedestal a Felipe, y había esas batallas, pero bueno, le ponía ante la realidad Alfonso Guerra. Obviamente, tampoco es que sea un desecho de virtudes Alfonso Guerra, ¿no? Pero digo que había, el sector crítico, si os acordáis, en aquella época de los años 80, principios de los 90, dentro de los partidos políticos siempre había un sector crítico. Sí, hombre, que se lo digan a mi amigo Balbás. Claro, José Luis, que por cierto, también fue de la juventud de UCD, compañero mío, que muy poca gente lo sabe. Sí, te lo iba a haber citado antes. Social demócrata y era el chico de Paco Fernández Ordóñez. Bien, lo digo. Entonces, en esta vida lo que no se puede es decir todo amén, todo amén, porque quedas muy vendido, cuando acabas de decirle, como yo he estado presente, diciendo a José María Andal le decían hasta guapo. Y digo, bueno, vamos a ver, que es un tío muy preparado, que es un gran profesional, que es un gran presidente, con sus cosas del Pacto del Majestí, pero hombre, guapo ya, me parece que estamos exagerando, ¿no? O sea, es un agraor demasiado, ¿no? Yo he visto como a Palvo Casado, la semana antes de su fenestración, todos eran casadistas, todos eran poamistas. No, perdón, perdón, perdón. Eso pasa en todos los partidos. No, no, por eso te estoy diciendo que lo más triste en esta vida, lo más triste en esta vida es ser un agraor. Es decir, hay que reconocer que Aznar no hizo nada, teniendo mayoría absoluta. Que Rajoy no hizo nada tampoco, teniendo mayoría absoluta. Y entonces, lo que es leal con el partido, lo que es leal con el partido... Dilo, derogar muchas leyes indominiosas que estamos sufriendo ahora mismo.